¡Buenas de nuevo amigos! ¿Qué tal? Bueno, pues espero que vaya todo bien. El protagonista de este vídeo, aquí le tenemos el vaso de expansión. Ya hemos hecho vídeo con esta pieza, con este elemento que puede ir en la misma caldera o ponerlo externo en la instalación de calefacción. Este es de una caldera y las medidas o el volumen o la capacidad que puede llegar a tener depende mucho de la instalación, lo grande que sea. Recordamos brevemente para qué sirve este elemento. Bueno, pues este elemento, como sabemos, todos los cuerpos con el calor se dilatan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos crece, ¿no? Pues eso nos pasa con el agua en el circuito de calefacción. Al ser un circuito cerrado, el agua está a una temperatura y empezamos a calentar, a calentar, a calentar, la subimos a 70, 80 grados. Claro, necesitaría pues un espacio mayor para poder dilatar ese calor. Para eso es el vaso de expansión. Antigualmente había una barra, un tubo que subía hasta el tejado y empezaba a subir la presión y luego bajaba. Eso, todo eso desapareció, se ha reducido mucho con el vaso de expansión. Hay veces que se nos ha averiado que, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, pues si se nos ha ido el nitrógeno que lleva, que recordamos que no es aire, sino nitrógeno, al ser un gas más noble, pues se comporta más equilibradamente con el cambio de temperatura. Se nos ha ido ese gas, recordamos por el obús, que es como el que llevan las cámaras de las bicicletas, de los coches, de las ruedas. Bueno, pues si se nos ha ido, el síntoma va a ser que cuando se nos empieza a calentar, va a subir la presión, va a subir hasta el 3 y va a empezar a gotear la válvula de seguridad. Claro, luego cuando se enfríe, como ya ha perdido el agua, se nos baja al 0 y tenemos que estar rellenando constantemente. Eso puede ser un síntoma claro de que el vaso de expansión está mal. Recordéis, o recordad por favor, que no debemos de equivocarnos con el síntoma que tiene, por ejemplo, un intercambiador. Cuando se nos ha comunicado, ya sea un intercambiador sanitario de placas o un intercambiador bitérmico, nosotros cuando se nos ha comunicado circuito primario y secundario, no nos deja de subir la presión. Es como si tuviésemos la llave de llenado abierta y estuviese cogiendo continuamente agua. Pongamos o no pongamos la calefacción, se nos va a subir y por el contrario, cuando apaguemos la calefacción, no se nos va a bajar la presión. Va a seguir arriba porque no deja de coger agua. Dicho esto, pues en algunas ocasiones hemos estado explicando de cómo es el interior del vaso de expansión. Recordamos, son dos cavidades, en una de las cavidades está el agua dividida por una membrana de butilo y en la otra está el nitrógeno. Cuando el agua se calienta y empieza a crecer el volumen, la membrana de butilo hace esto. Entonces empieza a sujetar toda esa sobrepresión. Nunca se nos subiría el 3, para eso está el vaso de expansión. Digamos que es para sujetar o para amortiguar esa sobrepresión. ¿Vale, amigos? Vamos a verle cómo es por dentro. Mirad. Esto pues la ha abierto a la mitad con la radial el amigo Aníbal, que con la radial pues no tiene precio. Si nos fijamos, esta es la toma donde viene el tubo del agua de la calefacción. Por aquí entraría el agua dentro del vaso de expansión. Las tomas pues suelen ser de media, 3 octavos, dependiendo también el vaso de expansión, pues puede ser de 3 cuartos y así, ¿no? Bueno, pues esta es la cavidad del agua. Lo sabemos bien por esta toma. No deja de ser una chapa, digamos que es como un sándwich. Una tapa, la membrana de butilo en el medio, ¿vale? Y luego pues la otra tapa. O sea, hace un todo prensado. Aquí veis. Como es por dentro, pues aquí estaba el agua. Lo que la separaba del nitrógeno. Bueno, pues aquí lo tenemos, la membrana de butilo. Aquí la tenéis. No deja de ser una goma, butilo. Pero, ¿qué es lo que hace? Pues lo que decíamos, abortigua, uuuh, toda esa sobrepresión. ¿Qué pasa? También hay veces que pinchamos el obús de donde tiene que estar el nitrógeno, recordamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no sale agua. Bueno, se nos han comunicado las dos cavidades. Esta con esta otra. Que recordamos, como está aquí el obús de carga, bueno, pues esta entendemos claramente que es donde está el nitrógeno. Si se nos perfora, esta de aquí del medio, claro, se nos está comunicando el agua. Y entonces ya no nos está teniendo el efecto que decíamos antes de amortiguar esa sobrepresión. Ya no tiene esa flexibilidad. Y por lo tanto, pues claro, pinchamos aquí, nos sale agua. Si nos sucede eso, está claro que tenemos que cambiarlo. Si pinchamos y no sale nada, se ha escapado el nitrógeno, pues nada, muy fácil. Lo podemos inflar y podemos recuperarlo. No es con nitrógeno, pero bueno, nos puede salvar. Es un poquito la idea de este vídeo. El vaso de expansión no tiene más. Recordar, aquí va el nitrógeno. Hacemos el sándwich. No es de jamón, york y queso. Aquí va la membrana de butilo. Decíamos que va bien prensado. Lo ponemos aquí. Y la otra tapa va con un anillo que va, pop, prensado a alta presión. Unas prensas muy potentes. Hay veces que ese prensado, esa estanqueidad se pierde. Y a lo mejor, pues, es por el mismo sellado del centro por donde inflamos y ponemos espuma y notamos que está perdiendo por ahí. Que notamos que es el obús, o le podemos sustituir o ponemos un latiguillo y marchando. Con los otros problemas, con la membrana perforada o el sellado del centro que nos está escapando por ahí, ya nos podemos olvidar y cambiar el vaso de expansión. ¿Vale, amigos? Pues esto era poco porque en algunos otros vídeos comentabais de cómo es el vaso de expansión realmente. Realmente, bueno, pues como una imagen vale más que mil palabras, pues aquí lo hemos visto. ¿Vale, amigos? Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias!